Estamos y el hashtag del día de hoy es hashtag en mi casa combate, hashtag en mi casa combate, no me lo pierdo nunca, hashtag en mi casa combate, hace que discutamos con mi hermano, yo soy de tal y el otro es del otro, hashtag en mi casa combate, es sagrado hasta las 7, no me muevo delante de este divisor, contame que pasa en tu casa, hashtag en mi casa combate, yo ahora lo voy a presentar a él, si yo fuera presidente sería mi ministro de deportes, y quien te dice, es el número 1, bienvenido Héctor. Tito Esperanza, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Merita. Es un poco mucho. No, tiene las manos de Continta, parece que anduvo firmando, Tito. Todavía nada, todavía nada, todavía nada. No diga nada. No, todavía nada, ¿qué es, Tito? Yo estoy en combate. Hasta el fin de año en combate, sin duda. No, yo digo, si yo fuera presidente, si yo fuera presidente, mi ministro, si yo fuera presidente. No, me queda grande. Todavía no soy presidente, Tito. Me gusta igual que no decís, a vos te queda grande, me gusta. No, a mí me queda grande. Yo puedo ser presidente. ¿Y por qué no? Nunca se sabe. Acá, todo es posible en esta tierra, amigos, se viene el penduloco. Penduloco. Ay, 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 este juego que tiene que ver con la resistencia. Sí, señor. De piernas, de abdominales, aeróbica. ¿Cuántas vueltas, jefe? Una por participante. Sí, señor. ¿Y cuántos participantes van a jugar? Tres por equipo, señor. Ay, 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 tres por... ¿A cuántos juegos jugamos, le pregunté? Cuatro, no, se lo respondo. Cuatro el día de hoy. Arranca, Bruno. ¿Chequearon bien la cuerda? Sí, sí, chequearon bien. No se van a caer, no se van a caer. Hay que anclar a los emascarados. No, no, están bien. Están bien, los emascarados están bien, están bien. Arranca el nuevo Bruno. Esto. Sí. Combate. ¿Tendremos récord, Tito, hoy? Ojalá, pero a ver. Ojalá, ojalá. Uno, dos, tres. Y ahí arranca Bruno Sainz Micheli, uno de los últimos campeones de combate. Tienen bien los emascarados. Bien. Tienen fuerza. Cuando el péndulo se empieza a mover, es simplemente un tema físico. No hay ninguna intención de nada, muchachos. Para nada. Ni siquiera hablan español los emascarados. Así que con eso te digo que... Obviamente. Salta y salta Bruno y el agua empieza a moverse, empieza la turbulencia. Exactamente, el oleaje. A ver qué sucede. Matt era muy bueno en este juego, pero ya el equipo verde lo tenía. Le mandamos un abrazo a Matt, un abrazo a Virginia, un abrazo a Molinar y todos los que nos miran desde su casa. Un abrazo de combate siempre presentes aquí en este programa. Salta y salta. A ver qué tal les va. 27. Ahí saltan. A ver qué tal les va. A Pitti también. Y 30. Y ya estamos por el 31. Viene bien Bruno, Tito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hace un salto económico. Económico, sí. No nos olvidemos que Bruno recién está recuperado de lo que hacen en la boca. Es cierto, es cierto. Por eso no sonríe tanto, porque tiene la boca más como culito de pollo. Le cuesta un poco más la sonrisa. ¿Cómo qué? Se dice así. 43. Y viene. Epa, mirá cómo miró. Tiene la boca como si estaba tomando mate y se lo sacaron. Salta. Ay, 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 ay. 47 saltos. No pudo ser, no pudo ser, pero buen número. Buen número. 47. ¿Cuánto hacían 8 saltos? Claro. 10 saltos. 47 es buen número. Creo que es el muerto 47. Dice. No lo sé. No, no. El muerto que habla. No, el muerto que habla es 48. 48. Por eso, y 47 parece que es el muerto. No lo sé. No, eso Anita sabía. Ahora se lo averiguamos. Cayó con todo. Cayó con todo, Bruno. A ver qué dice nuestro público. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo le pregunto, si me dice cortalo o lo corto. Yo no sé si, porque no escucha. No, no, porque así hacía un ex jugador. Ah, upa. A ver qué tal le va a Nicolás Oquieto. Hizo 47, Bruno. Sí, señor. Tiene que mejorar esa marca. ¿Podrá? A ver, todo es posible. Es. Sí. Compate. Compate. Y ahí va Nicolás. Uno. Dos. Tres. A ver qué tal le va. Ah, son 47 los que hizo Bruno. ¿Cómo está la tribuna? Le gritan, agua, agua. Pero yo por eso le pregunté. Él dijo que él no tiene problema. Le pregunto a cada participante. Y diez saltos. Hay jugadores, Chilabert, por ejemplo, que decía que en el fútbol se agrandan cuando la tribuna los torea. Son distintas personalidades. Salta y salta, Nicolás. Quince. Viene bien, ¿eh? Era muy bueno Matt en este juego, pero ya no lo tiene el equipo. No lo recorremos ahora, no está. Hace falta fuerza y concentración. ¿Verdad, Tito? Sí. Y buen equilibrio. Buen equilibrio, claro. Buen equilibrio. Buenas piernas. Veinticinco. Mirá vos. Veinticinco ya marcó Nicolás. Ahí, lo tocó abajo, ¿eh? Ahí le complicó y se recuperó. Lo tocó abajo. Está complicado. Está, está, está. ¡Oh! Y veintinueve. Veintinueve. Ese lo sabe. Veintinueve. ¿Oquiato? Ñoqui. Ah, el Ñoqui. No lo sabía, no lo sabía. Veintinueve el Ñoqui. Sí, son los números para los que nos miran fuera de Argentina. Acá en Argentina hay una costumbre, que los números se asocian con cosas para que la gente juegue a la quinienda. Ahí vemos que salta, ahí queda herido y queda herido terriblemente. Y entonces va al agua y de este modo no llega. Arroba, yanina, guión bajo, garate. Hashtag, en mi casa combate es muy común que mi mamá me amenace, amenace con C, con que si seguís así te apago la tele. No, no se hace, señora madre. Vamos, verde. No, 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 no hay que apagarle la tele a los hijos hasta las 7. 7-0-1. Chau. No, 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 está el noticiero, está el noticiero. Hay que administrar, uno como padre, un rato se ve la tele, un rato se estudia, hay que cumplir con todo. Se puede hacer todo. Todo se puede hacer. Ahora viene Bianca. Ponga parte, claro, hay programas para todo, con las 9 y todo. La familia Beto, después viene un adulto y ve el noticiero, después vemos todo bendita. A ver qué tal le va, hora de reír. Te puedo decir todos los programas, está cantado, lo que quiera. Desde la mañana. ¿Qué mañana? Muy bien. Antes está el noticiero. El noticiero todo el día lo veo yo. Ahora viene Bianca, a ver qué tal le va. Esto es... Bate, bate. ¿A qué mañana no nos invitaron nunca? Ahí salta Bianca, uno, dos, tres, no, no, no voy, cuatro, cinco, seis, diez. Tiene bien Bianca, él salta y salta, salta y salta, está duro de mar. Está serio. Muy bien. Bueno, ya fui. Buena otra. Diez saltos para Bianca. Tiene bien Bianca, señores, a ver quién gana este juego, es clave cambiar la semana. Hay dos nominados verdes, el verde quiere meter un rojo en placa. Hay que ver si lo logra. Toda la discusión sacará de eje a los competidores. Vamos a verlo hoy. Quien gane este día marcará una tendencia. Habrá dos y dos, habrá tres y uno, habrá cuatro y combate total. Viene bien Bianca, ¿eh? Viene bien Bianca, concentrada, Tito. Concentrada. Concentrada. No pierde de vista el péndulo, fíjate. Y hablando de eso, está Payo ahí mirando cerca también, que es el próximo jugador. Tercera de escena. Está moviendo a Payo ya, para entrar en calor un poquito. Bien Bianca, que había... Uy, 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 uy. 33 saltos para Bianca. 33, es el doctor el 33. Ah, no sé. Yo tampoco. No, no sé. ¿Qué jefe? Anda a chequearlo, anda a chequearlo. Ahí vemos la rifle. Y el rifle mientras lo chequeamos. Bien Bianca, eh, salta y salta. Ahí la toca. Y al agua. Y entonces se va al agua con el número 33. Y qué dice nuestro público, qué comenta. Arroba Payo My Warrior. Cuando lo veo en la casa de mi abuela y juega Payo, se va de la mesa y se enoja porque adienta al verde. ¡Ah, ah, ah! Hashtag en mi casa combate. Les voy a contar una intimidad. Ahí para todos los jugos. A ver, a ver. A veces nosotros tendemos el teléfono acá, sin decirlo como nosotros. Ah, mira. Y atendemos a la gente. A ver, ¿qué dice? Sí, contame. Y el otro día una señora estaba enojada. Y ese Payo que no gane más juegos. Y bueno, yo se lo voy a decir. Es bueno, pero es así. Así que se lo digo. Hay una señora enojada que ganaste muchos juegos. No ganes más. Ya está. Yo le dije, le voy a decir, se lo dije. Muy bien. Ahora viene Miriam, Miriam. Era un besito grande. Hablaste conmigo, Miriam. Ahí viene Flor Viña. A ver qué tal. Y me dijo. Como en su casa. Y esos dos señores que presentan los juegos. Yo le dije, sí, son un desastre. No, para nada. Ahí viene Flor. A ver qué tal le va. Flor, ¿le molesta si abuchean los paros? Les pregunto a todos. ¿Les molesta? Le están alentando. Yo les pregunto. A qué le molesta, le molesta. No, no. A los del verde lo mismo. Si alguno quiere, me piden. Quedemos así porque después me vuelve loco. A la otra. A estos le dijiste, a los otros. No. Me hacen el gesto y yo los paro. Si tengo que vaciar el estudio, los vacío. Y no lo abro más. A ver qué tal le va. Ustedes me lo dicen y yo lo hago. Sé que estoy de este lado. Yo trabajo para ustedes, chicos. Lo que ustedes me pidan hago. Eso. A ver. Es. Combate. A ver qué tal le va a Flor. Uno. Uno. Dos. Tres. Y va saltando Florencia. Que mira. Mira hacia adelante. Uy, uy, uy. Ahí la tocó, no tocó. Ahí la tocó. Se recuperó. Bien. Y ahí la volvió a tocar. Y se volvió a recuperar. Florencia en este juego juega al límite. Juega al borde siempre. Acordá, Tito, que hacía ese salto en que se apoya. Pero se la tocó. Y ahí le costó. Y ahí la tocó. 15 saltos para Florencia. 15 saltos. 15 saltos. Y faltan dos participantes. Veámoslo, jefes. Sí, señor. A ver. Veámoslo, por supuesto. Ahí venía golpeada al límite. Se recupera. Y ya en esa oportunidad no tiene más margen. Y queda afuera en este juego. Faltan dos participantes todavía. Puede pasar cualquier cosa. Puede ser para el verde, puede ser para el rojo. Puede ser. Hay dos nominados que son verdes y el equipo verde quiere ganar el día. A ver, a ver. Espere, espere, espere. No, qué pasó. Pero yo tenía que mandar la pausa, pero... No, no, no. Qué necesidad de protagonista. Qué pasó. Pero él la... Mirá, Tito. Y mirá, Tito. Yo tengo que mandar el corte, pero no puedo... Pero eso no es por ti. Yo no puedo mandar el corte así. Pero qué pasó. Qué económico es para hacerlo reír, señor Esperanza. Cuéntenos, por favor. Yo lo presenté como mi ministro, bomba. ¿Qué pasó? Por favor. Hashtag, la risa de Tito. La risa de Tito. ¿Qué es lo que pasó? Pero fue tu maldición. Fue la maldición de Tito. No habla. Yo me lo busco. ¿Qué pasó? ¿Qué es la plata? ¿Qué significa la plata? Parece ser que... Ahí habló. Recuperó la habla. ¡Mirá! Aprendió a hablar español. ¡Fuera, te amo! ¡Fuera, te amo! Recuperó la habla. ¡Aleluya, hermano! Señor. ¿Qué pasó? ¡Tengo una rifley! A ver, la rifley. Una rifley. ¿Qué pasó? Ahí estaba acomodando. Mirá, y el otro, el de ese mascarado, lo suelta. ¿Con quién es...? Yo te digo, ¿qué pasa, Héctor? ¿Qué pasa? ¿Lo traicionó? Sí. ¿Qué pasa? Hay mala onda con el de Rulo. El de Rulo trabaja para Tito. Esa es tu teoría. Está bien, está bien. Bueno. No estoy bien. Bien. ¿Qué pasa? Este es el momento favorito del programa, ¿no? Sí. ¡Perfecto! Seguimos en vivo. Estamos en combate. Se define el juego. Últimas vueltas. Todavía no tenemos al enmascarado que está mojado. Bien. Vale. Hay que hablar de esto porque mojado y todo sigue trabajando. Sí. Esa es la cultura del trabajo. Muy bien. Muy bien. No sé qué significa eso, pero muy bien. Yo no voy a pagar. ¿Qué voy a pagar yo? Lo que no entiendo es qué hace el gato ahí. Porque lo tengo a Verdun ya acá. Lo está protegiendo. Lo está cuidando. Ah, le puso conos. Ah, los conos es para que nadie pase. ¿Y el arma ese que tiene en la mano para qué? Un flota-flota. Para rescatarlo. Es una liana para rescatarlo. Claro, claro. Muy bien. Está preparado para todo. Parece como una burla, como que lo está cargando porque se cayó. No, para nada. No. Perfecto. ¿Y a él no lo va a cuidar? A él no importa. A él no importa. Es menos caedor. No, ese se cayó. Ese se cayó. Con esas zapatillas y todo. Sí. Ese se cayó también. Bueno, entonces el gato se va a quedar ahí. Esa es su tarea. Es cuidarlo. Muy bien. Los tres conos. Muy bien los conos que se puso. ¿Sabe la gente de afuera que sacó los conos? Porque por ahí me hacen ni el correo. Los ató, los ató. No se sabe. Bueno, perfecto. Se viene Emiliano Verdun. Que ahí está parado. Jefe, ¿cómo está la competencia? 80-44 saltos va ganando el equipo verde. Buena diferencia. Prácticamente el doble. Sí, sí. Buena diferencia. A ver qué tal le va Verdun. Esto. Sí. No escuché nada. De repente me pusieron el... Se han alimentado los chicos de la tribuna. ¿Cómo está la tribuna? Emiliano, ¿le molesta o lo dejo? Lo dejo. Le gusta. Ah, le gusta. Perfecto. Más, más, dice más. Al que le gusta, que se la aguante. Dice. Esto es bote. Bote. Ahí va Emiliano Verdun. Uno. Salto muy grande está haciendo Verdun. Y a ver qué tal le va. ¿Le cuesta un poco? Le cuesta estabilizarse cuando cae el salto. ¡Eso es bote! ¡Eso es bote! ¡Eso es bote! Pero ahí, 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 ahí. Ahí estuvo. Ahí va mejor. Se patina. Lo vimos el otro día saltar muy bien con lo que está el fondo. Sí. Bueno, pero es su especialidad. Claro, es su especialidad. Acá no hay madera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Lo tocó de nuevo! ¡Y de vuelta! ¡Ah! Y cayó como Jarasca Río. ¡Cuidado la cabeza! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado la cabeza! ¿Está bien Emiliano? ¿Sí? ¿Está bien Bruno? Sí. Ahí está. Muy bien. Ahí se está firmando. Vamos a ver que salga. Ahí está. Ahí salió. Muy bien. ¡Perfecto! ¿Me lo quiere ver de nuevo? Me encantaría, señor. Bueno, por favor. Se lo comparto. Ahí toca. Se mantiene, pero ya estaba golpeado, tío. Sí, sí. Y ahí va para abajo. Se agarra la cabeza. Mirá Bruno atrás, agarrándose la cabeza. Y ahí casi le pega. Y ahora viene Payo. ¿Qué pasó a Payo acá en la panza? ¿Un arañazo? Arañazo. Bianca. Bianca. ¿Bianca? No entiendo. Yo entiendo Bianca. A ver, ¿de nuevo qué fue? Sí, Bianca, Bianca. Algo de travesura, no lo entiendo. Una travesura, no lo entiendo. A ver qué sucede. Ahí viene Payo. Sí. Esto es combate, combate. ¿Podrá Payo recuperar? Esperemos. Se pondrá la capa de Superman. Viene atrás el rojo, ¿eh? Y necesita los puntos de Pablo. Que salta y salta. Salto económico el de Payo. Diferente al de Miriano, que era más alto. Cae casi siempre en el mismo lugar. Bien. Y hace talones a la cola. Depende todo de Payo, jefe. Sí, señor. 14 saltos. Ay, 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 ay. Tiene que hacer... Tiene que hacer 49. 49 saltos. Para empatar. Acá en combate, ¿eh? Todo puede ser, señores. Se define este punto. Será del rojo, será del verde. Tiene que hacer como 25. 49. Unos cuantos. No voy a contar más para no marear a nadie. Salta Payo y ustedes lo viven en su casa. ¿Qué cuente, jefe? Que lo hace bien. Hashtag combate en mi casa. Ya mismo Leo. 40. Viene bien. Ay, 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 ay. Y ahí empezó a trastabillar. Y el agua se empieza a mover. Y el agua está... Y es clave. Mucho liaje ya. Y es clave cada salto, ¿eh? Es clave cada salto. El penduloco. Uy. Uy, ya. Uy, uy, uy. Y se recuperó. Y... 40. 40. Y está 9 abajo. Ay, 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 señores. Cada salto vale. Ay, otra vez trastabilló. Va por todos, Payo. Empata. Es cansancio. 47. Ay, ay, ay. Está nada. 49. Lo empató. 50. 50. Cuarta la cabeza. Pero, 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 jefe. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Jefe, simplemente quiero recordar que cuando Agustín lo jugó y sin querer, obviamente por cosas del juego, el enmascarado lo frenó, no nos dieron el punto y se lo dieron al rojo y en este caso pasó lo mismo, pero al revés. No recuerdo ese momento, señorita Fernández. Sí, sucedió y lo recordamos todo. Qué memoria tiene. La envidio. Bien. ¿Qué, a qué dice acá, Payo? Acá, acá no se escucha, Pablo, no se escucha. No, no había sido lo mismo porque fue en el momento que Agustín se estaba cayendo. Yo no me estaba cayendo. Pero Agustín siguió en ese momento, igualmente. El punto, más allá, obviamente, de la virtud tremenda que tiene Payo, es que pasó lo mismo y se le dio el punto al otro porque sabemos que a veces tienen que frenar por cosas del penduloco, pero en aquel caso lo frenaron y nos sacaron el punto. Acá pasó lo mismo. En aquel caso se frenó porque Agustín se estaba cayendo y no lo quisieron golpear. Acá se frenó porque el péndulo ya estaba torcido y yo no me estaba cayendo. Fueron cosas diferentes. Jefe, ¿qué dice usted? Acá los argumentos están planteados. Un momento, por favor. Es imposible saber que se estaba cayendo cuando no se cayó, porque no sabés si... ¿No se cayó quién, Agustín? Claro, si se iba a caer o no, no sabés. Ahora, mirá, Agustín, qué destino irónico porque ahora es un héroe, Agustín. Mire usted. Jefe, ¿qué hacemos? Las ironías de la vida. Agustín leo unas cosas en Twitter, ponen heavy metal, Agustín. Sí, heavy metal, bueno. Se pelea con todos cachos, ayer se peleó también. ¿Cómo se pelea la gente en Twitter? Jefe, ¿qué hacemos con esto? Y ya está todo dicho, señor. Este juego es para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Gracias, Laura.